Por su sacrificio de amor por mí, espero al Señor. Por su amor que Él me ha dado, lo extraño cada día más. Mi corazón espera al Señor, te amo mi Señor. Por su amor que Él me ha dado, lo extraño cada día más. Yo espero al Señor, que su sangre derramó por mí. Yo te amo mi Señor. Yo transformado fui por su amor, me doy gracias al Señor. Por el gran amor que el Señor me dio, por ese gran amor del Señor. Fui transformador, yo espero al Señor. Que su sangre derramó por mí, yo te amo mi Señor. Yo transformado fui por su amor, le doy gracias al Señor. Señor, por ese gran amor del Señor. Señor, fui transformador. Por ese gran amor del Señor, fui transformador. Amén. 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 Amén.